Hola bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a este Detrás de Cámaras, bandita de Serati. Adiós, bandita, acompáñenme a ensayar, acompáñenme en estos días, bandita, que voy a estar practicando un poquito la canción. Vamos a ensayar, les voy a traer mi día a día, que en estos días ya recuperamos. Hoy es lunes, no, voy para acá. Hoy es lunes, es 4 de diciembre. ¿Qué? Es 4 de diciembre, es 4 de enero, bandita. Así que ya empezamos, ahora sí, de hecho hoy les subí unas historias de que ya oficialmente me sentía como que ya habíamos empezado, ahora sí, el año, el 2021, banda. Y bueno, el día de hoy, bandita, voy a estar ensayando un poco la rulita que ustedes ya vieron, el cover, que es la de Serati, de Adiós. Y les voy a contar un poquito que yo tenía pensado hacer... Déjenme, me siento, me voy a sentar por acá. Déjenme, déjenme me acomodo y de paso les presento por aquí otra guitarra que tengo por acá. Acompáñenme, banda. Esta es la Yamaha con la que siempre grabo y con la que siempre me ven, bandita. Aquí la tengo. Esta es una Phoebe que nunca les había mostrado. De hecho, ahora con el movimiento que hice aquí en el cuarto, en el estudio, la voy a poner aquí nada más de adorno porque esta trae una falla ya eléctrica. Y la voy a limpiar, la voy a dejar aquí porque me gusta muchísimo. De hecho, ni es mía, es de un amigo, pero ya como ya no observía mejor, pues ya quédatela y es que pues la dejo de recuerdo. Está muy bonita porque tiene mis colores favoritos, blanco y negro. Así que esta es otra y esta que tengo por aquí, que es con la que de repente ensayo, que si vieron mi video, el de Motívate, Motívate a ensayar y eso que la subí la semana pasada. Esta es la guitarra que yo tengo en esta área de mi casa, que es en donde está la sala, que es la que tengo a la mano. Y con esta guitarra yo toqué muchísimo tiempo, solo que es totalmente, es acústica. Y esta es muy especial para mí porque me la traje desde Paracho, Michoacán. Un saludo a toda la bandita que esté en Michoacán. Fui de viaje para allá y obviamente me tenía que traer una guitarra y me encantó porque su cuerpo es súper delgadito. A mí me gusta que estén así delgaditos. Tengo otra Yamaha que a ver si luego les presento. Esta Yamaha, su cuerpo es súper ancho, entonces no me acomodo muy bien para tocar. Esta me encanta y me acompañó, no saben a cuántas presentaciones esta guitarra. Entonces es súper especial para mí esta guitarra de Paracho, Michoacán. Y bueno, bandita, así que déjenme me siento por acá y les explico qué onda. Ok, bandita, les voy a explicar un poquito los acuerdos que voy a estar utilizando para la canción de Adiós de Cerati. Lleva un arpegio al principio, ese les voy a dejar la toma abierta para que lo puedan revisar un poquito. Pero básicamente usamos, son como seis acordes y después hacemos unos cambios. Así que nada más les voy a decir así a grandes rasgos porque ya ven que no soy maestra, pero les paso los acuerdos que yo voy a estar utilizando. Ok, entonces para esta canción Adiós de Cerati voy a estar utilizando Mi menor. ¿Que no está afuera mi guitarra? Déjame a ti, no. Ahora sí, voy a estar utilizando Mi menor. Ok, entonces es Mi menor, La mayor, Re mayor, Sol, y la otra vez La, Sol. Y un bajeo. El bajeo es en la sexta cuerda, segundo traste, y luego lo dejamos al aire. Ok. El primer verso, suspiraban los mismos los dos. Y después hacemos un cambio cuando dice, Pones canciones tristes, entonces ahí vamos a hacer, es un Si menor. Pones canciones tristes, Fa sostenido menor, Sol. Para sentirte, Re mejor. La mayor. Tu esencia es más visible. Si menor. Ok. Y después, del mismo dolor. Sol. Sol menor. Vendrá un nuevo amanecer. Mi menor. Ok. Más adelante de la rulita lleva otro cambio ya para finalizar. Aquí tengo la letra, déjenme checo, pero un momentito. Aquí está la letra. Pesie por algo superior. Creo que en esa parte vamos a tener que hacer un cambio en la rolita, pero eso todavía no se los defino, entonces los definiré más adelante. Por lo pronto ensayen esa primera parte. Espero que me dé tiempo de grabarles. Sí, creo que cambia ahí porque la escucho un poquito diferente. Así que, bueno, por lo pronto, bendita, si no han visto el video, ya saben, anótenlo porque ya les dije que anotaran todo, anoten los acordes y váyanse a mi video a grabarlo. Váyanse a mi video a ensayar conmigo, ¿ok, bandita? Y esta canción no se define muy bien como qué tipo de rasgueo tiene. Y yo a decir verdad, bandita, cuando he visto videos que dicen, yo no les entiendo. Como cuando dicen, y el rasgueo es abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. O sea, yo no les entiendo. Se los prometo. O sea, me imagino que muchos de ustedes le dan a entender. Yo cero le entiendo a sí, banda. Yo la verdad es que necesito estar escuchando y escuchando y escuchando la canción para ubicar el rasgueo que tiene y entonces ahora sí tratar de imitarlo yo en la guitarra. Porque si me dicen, claro, el rasgueo es abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, yo qué, qué, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Yo no doy una sí, bandita. Entonces, bueno, entonces yo por eso casi no veo ese tipo de videos porque la verdad es que no, no, no les entiendo. No les entiendo mucho. Pero entonces prefiero escuchar la rulita y entonces decir, ah, ok, más o menos el rasgueo es así. O me está faltando algo y ya, ya lo empiezo a mejorar yo a mi manera. Entonces, bueno, anda. Esta canción en especial no tiene como que un, una, un rasgueo como que muy, muy bien definido. Voy a estar todavía escuchando la canción a ver cómo, a ver cómo se las presento. Espero que para este, para este punto yo creo que ya, ya vieron el video. Y si no lo han visto, vayan a darle pleba para que canten conmigo. Porque la verdad es que esta canción yo la quería, la quería presentar para fin de año. Según yo iba a ser el último cover del año, pero la última semana decidí tomármela libre. Ustedes habrán notado que no hubo video la última semana de diciembre, porque la verdad, bandita, es que quería como que disfrutar a mi familia y estar tranquila sin estar posteando nada, sin estar presionada por subir un video y estarme perdiendo momentos como bonitos con mis peques y con la familia en sí. Entonces, por eso mismo decidí, ahora sí, que no subir nada en el último de diciembre. Entonces yo iba a cerrar con esta canción el año, el 2020. Y cuando estaba pensando, dije, bueno, voy a cambiar ahora de rolita. Y le dije, pues, no, no la voy a cambiar, porque al final de cuentas, para mí era el mensaje de la rola, es decir, como que desapegarse de algo, de alguien. Pero en este caso yo me quiero desapegar y ya dejar atrás como que el 2020 y ya lo pasamos, ya lo superamos. Así que le decimos adiós, nos enseñó un montón y ahora a seguir. A seguir así como que nos quitamos esas vibras tan pesadas que traemos del 2020 y bueno, pues ahora a seguirlo a lo que sigue. A seguir lo que sigue. Y ahora pues continuar, banda, con lo que siga, sea lo que sea. Lo que venga para nosotros este 2021, que esperemos que sea mejor. Pero sea lo que sea, bandita, pues seguirle. Y bueno, antes de lo dejo porque voy a ensayar un poco. Ya me estoy poniendo un poquito de ronca después de andar todo el día. Ahorita los veo, voy a ensayar. Se me dice que voy a ensayar con la otra guitarra, ya con la Yamaha. Y solo les quería mostrar esta belleza de Paracho, Michoacán, que la amo y me encanta. Y la amo y me encanta porque tenemos muchas anécdotas juntas. Así que ahorita ya voy a cambiar, voy a estar utilizando la Yamaha y vamos a ensayar. Hola, bandita, buenos días. Ya amanecimos, abrí la ventana para ver qué tal está frío. No está tan frío el día de hoy. Son las... No sé qué hora. ¿6 y media? ¿Nos o menos de la mañana? Está amaneciendo, banda. Buenos días, hoy es martes. Buenos días, bandita. Voy a editarles el video porque el día de hoy subo un video. Y voy a editarlo ahorita. Hola, bandita, ¿cómo andan, bandita? Pues sigue siendo martes, banda, nomás que ya son las 8 de la noche. Este, no los pude grabar en todo el día porque estuve editando el video que subí el día de hoy, que fue el de 6 tips para motivarte, bandita, a tocar. El punto es que ya les subí el video ahorita, anduve ocupada haciendo esto. Ahorita estoy en clase en línea, solo que tengo un momentito y decidí grabarles rápido. Pero ahorita, acompáñenme, voy a estar tomando la clase. Ya me falta una hora nada más. Y después de ahí voy a grabar. Después de ahí voy a grabar la base para Cerati, que es la rolita de adiós. Así que déjenme sigo en mi clase, bandita, y ahorita los veo. Ok. Hola, bandita, pues ya terminé mi clase, banda. Ya ahorita me di una pequeña maquillada. Ya estoy poniendo, ahora sí que estoy conectando mis cables. Estoy conectando mis cables, estoy conectando la compu para grabar. Les estaba dando ahorita una pequeña ensayada a la canción. Y yo creo que ya estoy lista para empezar a grabar. Así que aquí está mi micrófono. Lo más importante, o lo importante también acá, pero acá es la pila. Oigan, banda, que ahorita traigo estos pantalones. Y me da mucha risa. Estaba yo atacando la risa en la mañana. Déjenme les cuento de volada. No sé si ubican ustedes la serie de Friends. Hay un episodio en donde Ross se pone un pantalón de piel. Para los que no ubiquen, bueno, el chavo, uno de los protagonistas, se pone un pantalón de piel y después, pues sale, porque va a salir creo que a cenar o algo así, pero luego tiene que ir al baño. Entonces va al baño y obviamente se bajan los pantalones. Y luego ya no le suben. Ya no le suben los pantalones. Y luego se termina echando crema, talco, para que le resbale el pantalón de cuero, porque no le subía el pantalón de cuero, entonces no podía salir del baño porque tenía los pantalones de abajo. Entonces, papá, ¿eh? Y hoy me acordé en la mañana, ahorita que me estaba poniendo estos pantalones, obviamente los míos no son de cuero, banda. Favorito, banda. Y sí, hoy que me lo estaba poniendo, me taqué la risa porque me acordé de ese episodio de Friends. Y dije, qué risa. Imagínate que pase eso, que me pase eso. Por suerte, mis pantalones no son como los de Ross. Así que no hay problema, banda. No hay problema. Bueno, ya ahora sí ya voy a poner la cámara por ahí porque vamos a empezar a grabar, bandita. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado el cover. Ustedes que ya lo vieron. Vamos a empezar a grabar. Listo, bandita. Ya terminé de grabar el cover. Ya grabé ahorita con la guitarra electroacústica, pero estoy pensando que muy seguramente le voy a grabar una guitarra eléctrica. Así que voy a escuchar, no ahorita, mañana voy a escuchar, si Dios quiere, lo que grabé. Grabé lo que es la entrada, lo que es el arpegio de la entrada y todo lo demás, toda la canción con la guitarra electroacústica. Entonces ya mañana veré, me pondré a ver lo que lleva de... el riff que lleva en medio del coro, en el solo. Y bueno, ya mañana terminaré de grabar lo que resta. Así que ya me voy, bandita. Me voy a ir a cambiar. Me voy a ir a cambiar mis pantalones de Ross de Friends. Y ya me voy a ir a dormir porque son las doce y media de la noche. Así que, bandita, ya es hora de dormir. Así que yo mañana los veo, bandita, ¿ok? Los veo mañana miércoles. Si Dios quiere. Ok, nos vemos mañana. Hasta mañana, bandita. Hola, bandita, ¿cómo están? El día de hoy es jueves, banda. Bienvenidos al Detrás de Camas, bandita. El día de hoy me voy a poner a grabar esta parte ya que es la última, que es la guitarra eléctrica. Ahorita estaba ensayando un poquito a ver cómo iba a ser como que el arreglito, el arreglo que va en la parte en medio de la canción después del coro. No la voy a hacer igual. Ya saben ustedes que yo hay veces que sí hago igual las canciones, hay veces que no. En este caso se me estaba ocurriendo hacer otro arreglo. Ya saben ustedes, bandita, que es para que lo copien. Igual no les voy a dejar así como que tan explícito, pero voy a hacer un arreglo más o menos así. Voy a estar jugando con los trastes 7 y 9 de la tercera, la cuarta y la quinta cuerda. ¿Ok? Y aquí nos vamos al 10, en la segunda cuerda. Ahora nos vamos a ir a la primera cuerda, trastes 7 y 10. 7, 10, 7. Y luego, trastes 7 de la segunda cuerda. ¿Ok? Y después hago otra vez el recorrido que hice ahorita. Y luego vamos a la tercera cuerda. 9 y 7. Barro desde el 9 hasta el 11. Buenos días, bandita. Buenos días, ¿cómo amanecieron, bandita? Ya es viernes, viernes de coer, banda. Y yo voy a desayunar. Ya son como las 10 más o menos. 10 de la mañana. Y ya me cambié y ya me vestí. Dormí como 4 horas, bandita. Yo creo como 4 horas. Este estoy haciendo... Voy a hacerlo así porque no puedo agarrarla. Me está haciendo una salsa. Para echar... A mi desayuno. Se ve algo así más o menos. Y por aquí pueden ver que tengo la rosca. Ayer comimos rosca. Ayer fue 7. Y la comimos atrasada. Porque yo no quería salir el 6. De hecho, no he salido. Para nada, casi. Y como mandé a pedir unas cosas, aproveché y mandé a pedir la rosca. Y ayer me las trajeron apenas. Así que así quedó. Se me antoja también un montón la rosca. Así que voy a dejar un espaciecito. A ver si me queda un espaciecito. Porque se me hace que me hice mucho desayuno. Se me hace que me hice muchísimo. Este... Ay, la corona. Se me hace que me hice... Como pueden notar, ahí andan mis higos. Este, me hice mucho desayuno. Se me hace y... A ver si me queda despacito. Pues de rosca. Pero bueno. Así es el asunto, bandita. Voy a desayunar. Y ahorita los veo. Bandita, pues de nueva cuenta estoy aquí en mi cuarto diagonal estudio diagonal. Refugio diagonal. Todo. Banda, ya estoy. Ya no solamente desayuné. Obviamente ya comí. Ya son las 4 de la tarde. Estoy terminando de editar el video del día de hoy. Que ahorita se lo voy a subir el viernes de cover. Yo les agradezco un montón, bandita, que me han acompañado el día de hoy. Y los días pasados a ensayar y a preparar esta gran canción de Cerati. Espero que les haya gustado el cover. Espero que hayan disfrutado también el detrás de cámaras, banda. Porque la verdad, este... Voy a tratar de hacer seguidos estos videos para compartirlos con ustedes. Y, pues bueno, bandita. Yo voy a seguir editando. Y con esto ya cerramos el video del detrás de cámaras de Cerati. Así que, banda, les manda un montón de buena vibra. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo detrás de cámaras. O en el próximo viernes de cover. O en el próximo... A ver qué se nos atraviesa. Déjenme saber aquí abajito, banda. Si les gusta este tipo de videos. Ya sé que a algunos de ustedes sí les gusta un montón. Así que muchas gracias. Y también déjenme saber de qué otras canciones quieren escuchar aquí en el viernes de cover. Aquí en el canal. Y... O qué otra cosa quieren que les cuente, banda. Así que, bueno. Yo los veo, bandita. Nos vemos en el próximo video. Si es la primera vez que me ves, suscríbete. Para que estemos cantando juntos todas esas roditas de nuestro rock en español. Que tanto vamos y que tanto nos gustan. Así que a toda la bandita que ya está conmigo desde hace un buen redito. Bandita, les mando mucha buena vibra como siempre. Y nos vemos en el próximo video, banda. Y si te gustó este video, dame tu like, bandita. Déjame tu like y déjame tu comentario. Para saber que te gustó el video. Y saber qué otras roditas quieres escuchar. O qué otras cosas quieres que te cuente por aquí en el canal. Así que, bueno, banda. Nos vemos. Deseanme buena suerte. Espero que les haya gustado el cover de Cerati. Si aún no lo han visto, se los voy a dejar aquí abajito. Y, bueno. Tengo más covers de Cerati. El otro del pasado fue el de Captur. No, el último. Ah, como me encanta esa canción. Me encanta. Bueno, ahora sí, ya me voy a bandita. Vamos. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!